Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy otra noticia muy lamentable. Hace algunos minutos se da a conocer el fallecimiento del doctor Alfonso Morales, este gran comentarista deportivo, este gran comentarista de boxeo y de lucha libre mexicana que durante muchísimos años estuvo transmitiendo y deleitándonos con su voz, con su peculiaridad en la forma de hablar, en la forma de comentar, en la forma de gritar apasionadamente, pues cuando había una pelea de Julio César Chávez, había una lucha del perro Aguayo, de Conan, de todos esos grandes luchadoras que han existido a través de la historia. El doctor Alfonso Morales, un gran señor, a los 71 años fallece de una insuficiencia renal, así lo dijo su sobrino, y bueno, pues un señor al cual yo conocí hace algunos años, de hecho, pues él en algún momento me dio varios consejos cuando yo estaba incursionando en lo que era la cuestión del comentarista deportivo. Un señor con mucha educación, un gran señor, un señor que en algún momento, no sé si recuerden que muchos especuló de que él era el luchador tinieblas hace muchísimos años, era un mito que existía porque se supone que cuando Alfonso Morales no transmitía la lucha es cuando peleaba tinieblas y viceversa. Así que fue un mito, un mito de mucho tiempo. También recordemos que él tuvo una relación muy importante con la cantante Rosenda Bernal, la cual pues duró algún tiempo, creo que todavía seguían siendo amigos. Yo he platicado mucho con la señora Rosenda, y de repente ha salido el nombre del señor Morales ahí a relucir, pero bueno, pues lamentablemente hoy se nos va un gran comentarista, un gran ser humano, un gran señor, y pues lo vamos a extrañar mucho en las transmisiones de Vox, de lucha, y pues ojalá que esté en un plano espiritual diferente, un plano donde pueda estar en paz y pues que ya no esté sufriendo. Así que en paz descanse el señor Alfonso Morales y todos y todos sus familiares, pues mis condolencias para todos ustedes. Los espero más tarde aquí a través de Carlos Alberto, comunicador oficial. Muchas gracias.